Una mañana típicamente caótica se vivió este lunes en las cercanías de la central camionera de Durango, pues en un radio menor a un kilómetro se registraron seis accidentes de tránsito que involucraron a un total de 18 automóviles que sufrieron daños de distintas magnitudes. El primer hecho ocurrió en la avenida Jesús García, justo a espaldas de la central camionera, donde un frenón intempestivo y el pavimento húmedo terminaron incidiendo para que tres automóviles se involucraran en una primera carambola. Ahí resultaron afectados un Chevrolet Matisse, un Nissan Tida y una camioneta Toyota RAV4, en un percance en el que, por fortuna, no hubo personas lesionadas. El segundo percance y más aparatoso de todos involucró a seis automóviles y ocurrió justo frente a la central camionera. Ahí, circunstancias similares a las del caso anterior causaron que chocaran entre sí un Nissan Sentra, una camioneta Chevrolet 500, una Honda CR-V, otro Nissan Sentra, un Dodge Stratus y un taxi de la línea A2. A este sitio arribó la Cruz Roja Mexicana, pero nadie requirió atención médica, aunque sí fue el accidente con mayores daños materiales. Sin embargo, la asistencia de los paramédicos sí fue necesaria en un accidente ocurrido, literalmente, a 20 metros de distancia del anterior. Ahí, un taxi Zuru, un automóvil Malibú y una camioneta cerrada sin más características, cuyo conductor optó por retirarse del sitio, también sufrieron daños materiales derivados del impacto. Una mujer fue atendida por el llamado latigazo, aunque se encuentra fuera de peligro. A unos 200 metros de ese sitio, se dio otro percance, en el que estuvieron involucrados un Ford Fiesta y una camioneta Jeep Cherokee, en la que los daños se limitaron a lo material, aunque una de las unidades tuvo afectaciones muy severas. El quinto y sexto percances ocurrieron exactamente en el mismo cruce, el de Haití y Boulevard Francisco Villa. En el primero, participaron un Honda Civic que impactó en un costado a una camioneta Ford Ranger, resultando ambos con daños materiales significativos. En tanto que a unos metros de distancia, un Chevrolet Beat y un Volkswagen Bora, que circulaban por los carriles inadecuados para la maniobra que planeaban, terminaron chocando, generando también daños materiales. Cabe señalar que en cinco de los seis accidentes, influyeron las condiciones del pavimento, que se encontraba húmedo al momento de los mismos, pero sobre todo, la falta de precaución de varios automovilistas que no hicieron caso a tal circunstancia, y ahora tendrán que hacerse responsables de daños materiales muy significativos. En el segundo paso.